Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Tercera carta del apóstol Juan por Juan Luis Vadillo. No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera carta de Juan, versículo 4. Bueno, buenas noches a todos. Y vamos a orar a Dios que nos ayude en este tiempo a poder entender lo que Él quiere y que lo haga de manera sobrenatural, como solamente Él puede hacerlo. Señor, Señor, gracias por la obra perfecta de Cristo. Gracias por su sacrificio, por su muerte. Gracias por su resurrección. Muchas gracias, Dios, por lo que tú has hecho a favor de cada uno de nosotros. Queremos darte a ti la gloria y la honra de todo Dios y decirte que te amamos, que te necesitamos. Señor, que seas tú quien realmente pueda enseñarnos en esta noche a vivir un poco más a la manera de como también tú quieres que seamos en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con la tercera carta de Juan y saludamos también a todos los oyentes de Radio Luz a las Naciones. Una bendición especial para ellos. Y continuamos con lo que venimos viendo y estudiando en esta tercera carta. Donde, sin lugar a duda, es una carta importante, como todas las cartas y cada palabra que aparece en la propia palabra, la escritura. Pero aquí estamos tratando con algunos asuntos relevantes que el apóstol Juan nos está enseñando para con nuestro tiempo, para con nuestros días. Y una de las cosas que también creo que nos ayuda bastante a la hora de poder estudiar estos 15 versículos, es una carta la más corta de todas las escrituras, es poder dividir en secciones o partes lo que nos está hablando algunos de los puntos que sin desunirlo en su contexto nos está hablando verdades o nos está hablando de ciertos temas que bien podemos separarlo estando dentro siempre de su contexto. Y estamos dividiéndolo en seis puntos y solamente a modo repaso y con eso ya entramos en materia de lo que venimos exponiendo los versículos 9 y 10 en esta noche, si Dios nos permite. Pero en estos seis puntos, una de las cosas que vimos en el primer punto, que es el primer versículo, que es esta salutación o este saludo del apóstol Juan, tenía que ver con lo que nos enseña el versículo número uno. El mismo apóstol Juan, quien es el anciano, al amado Gallo, dice a quien yo amo en verdad. Así que vemos que el destinatario principal de esta carta es Gallo, es un cristiano, es una persona que Juan ama de manera muy cercana a su corazón. Así que vemos que va dirigiendo esta carta a su propia vida para con la iglesia, pero Juan está aquí llamando a Gallo el amado Gallo, como alguien quien conocía y como alguien que estaba mostrando fidelidad y honestidad dentro del ministerio. Otro punto, como algo connotativo, es, dice a quien yo amo, dice en el versículo número uno, en verdad. Y dijimos que cuánto necesitamos de este amor entre nosotros, ¿no? El amor verdadero, el amor que emana de Dios entre medio de su pueblo, en cada quien de nosotros que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué expresión más bonita, verdad? Juan amaba a Gallo, en verdad, sin hipocresía, sin fingimiento, sin cosas con beneficios personales o por intereses, no. El amor de Juan hacia Gallo tenía que ver con un amor puro, limpio, como es el amor de Dios. Y esto debe de estar en cada quien de nosotros como algo imprescindible, algo que debemos de valorar a nuestros días. El segundo punto, que concierne a los versículos del dos al versículo número ocho, que hemos acabado la semana pasada con esta porción, está tratando con el testimonio, precisamente, de Gallo. O sea, este buen testimonio que Gallo tiene frente, no solamente a Juan, sino a toda la iglesia. Por eso es que estamos hablando de estos elogios, o hemos hablado de estas exhortaciones, a favor de Gallo, ¿verdad?, en cuanto a su manera de vivir. La manera como Gallo vivía era una manera como Cristo anduvo. Tenía una practicidad en su cristianismo que seguía el ejemplo de Cristo. Era notoria su manera de vivir. Era algo visto, visual, notable, el hecho de que él estaba sirviendo a Cristo y, por ende, también sirviendo a la iglesia. Un hombre quien estaba llevando los asuntos de manera fiel a Dios. Y esto es lo que encontramos en estos versículos, que estuvimos viéndolo de manera más detenida, pero para no pararnos mucho tiempo aquí en esta porción nuevamente, a modo recordatorio, pero precisamente tiene que ver con el buen testimonio que Gallo no solamente tiene ante el apóstol Juan, sino ante toda la iglesia. Y hace una referencia muy bonita y dice que no solamente estás atendiendo a los hermanos que son conocidos, parafraseando un poco, sino también a los extraños. Es decir, que Juan está viendo que Gallo está atendiendo, amando y dando hospitalidad a aquellos misioneros que, aun cuando no eran conocidos, no tenía trato con ellos, sabía que pertenecían a la iglesia de Cristo. Y eso, esto nos habla de madurez. Esto nos está hablando de una madurez en la vida del apóstol Juan, donde no todos llegan a ese nivel. Pero Juan es un hombre que está viendo en Gallo este tipo de característica. Por eso también es elogiado. Y ahora vamos a ver los versículos 9 y 10, que tiene que ver con el tercer punto, que es donde vamos a entrar ahora, en un personaje llamado Diótrefes, que es precisamente quien está causando problemas dentro de la iglesia. Es este tipo de persona que causa divisiones. La Biblia no se está hablando de características en todos los versículos, nada más, de manera extensa, donde nada bueno se ve en la vida de Diótrefes. Es este tipo de cristiano, entre comillas, que es carente de todo. Todo gira en torno a él mismo. Él es quien busca la preeminencia de todo. En todo quiere ser el primero, el reconocido. Busca la adulación del pueblo de Dios. No ejerce autoridad, sino que es autoritario. Nada que ver con lo que nosotros hemos visto hasta ahora en la vida del ejemplo de Gallo. Y dice en los versículos 9 y 10, dice, Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas y no satisfecho con esto. Él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Una de las cosas importantes que creo que es notorio que podemos verlo después de haber estudiado los versículos del 2 al versículo número 8, donde vemos esta manera de vivir de un cristiano llamado Gallo, estas características, esta manera de vivir en cuanto al ejemplo de Cristo, esta buena conducta de un cristiano fiel sirviendo al Señor, como que contrasta de manera grandiosa lo que ahora vemos en dos versículos nada más, tocante a la vida de Diótrefes. Como que no tiene que ver nada una cosa con la otra, y es que no tiene que ver nada, absolutamente nada. Entonces, una de las cosas que estamos viendo en primer lugar es este contraste de la vida de Gallo, donde ya expusimos su testimonio, los versículos del 2 al 8, con la vida ahora de Diótrefes. Eran polos opuestos, totalmente distintos. Eran de caracteres totalmente opuestos entre sí. No había nada en similitud. Es curioso, ¿no?, pero he estado mirando punto por punto. Y cuando la Biblia habla de Gallo, y está hablando de Diótrefes, no hay nada en lo cual podamos decir, bueno, cuanto menos tenía este síntoma parecido al de Gallo. No, en la vida de Diótrefes no hay nada que acompañe a la vida de Gallo, porque Gallo es totalmente un hombre distinto. Gallo es el ejemplo a seguir aquí en cuanto al cristiano que se está mencionando dentro de esta iglesia, al cual escribe el apóstol Juan. Algunas de las cosas que hemos visto tocante a la vida de Gallo, y creo que es bueno que recordemos, hemos visto que es un hombre primariamente que andaba en la verdad. Lo dice el versículo número 3, para contrastar la vida de Gallo con Diótrefes. Dice, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, de esto es, de cómo andas en la verdad. Así que algo importante que ya vimos es la manera de andar de Gallo. Él andaba con ejemplo, él andaba con peso, él andaba con acciones, con evidencias, él andaba en verdad con doctrinas bíblicas, como bien dijimos, con principios, con fundamentos, firmes, sólidos, en lo que había creído en la vida de Jesucristo, y por supuesto, en lo que también había enseñado el apóstol Juan, en estos principios doctrinales apostólicos, que estaban siendo dados por los apóstoles a las iglesias. Y en este punto, siendo el último de los apóstoles, el apóstol Juan, él está instruyendo aquí a Gallo, de manera muy cercana, como muy posiblemente un hombre que había conocido a Cristo por medio del mensaje que el apóstol Juan había traído a su vida. Así que bien pudiéramos decir que Gallo era un hijo espiritual del apóstol Juan. Y ese pudiera ser el motivo más cercano por el cual él amaba en verdad. Y él lo amaba de una manera que donde él no tenía ningún tipo de duda en cuanto a su conducta o su cristianismo, en cómo él había recibido al Señor Jesucristo. Así que uno de los puntos que vemos para contrastar cómo eran totalmente opuestos entre sí, primero es que en el versículo número 3 vimos que Gallo es un hombre que andaba en la verdad. En el versículo número 5 nos enseña a un gallo o a un cristiano quien es serviciado y gentil con la iglesia de Cristo. Gallo es el ejemplo, ¿verdad?, de un hombre que está dentro de una iglesia no sentado viendo cómo la iglesia trabaja o sirve a Cristo o se sirven los unos a los otros, sino que este es un hombre que tiene una actividad. Él anda. Él no solamente escucha o aprende. No, él es un cristiano que anda, que actúa. Ahora, ¿cómo es el Evangelio? El Evangelio en nosotros nos tiene que hacer siempre accionar hacia adelante porque esto es lo que produce el Evangelio en nosotros. La Biblia nos enseña en Juan, capítulo 10, versículo número 10 que el diablo vino para matar o para robar, matar y destruir, pero Jesucristo dijo que yo he venido para traer vida y vida en abundancia. Y el Evangelio por medio de Jesucristo, quien es anunciado y recibido por nosotros cuando lo hemos creído y nos arrepentimos, esta vida que nos da, esta vida de Dios en Cristo, esta vida eterna, esta vida poderosa a través de la vida del Espíritu Santo, es una vida que se consume aquí en la tierra, que la gastamos en cuanto a servicio a Cristo. Y esto es lo que Gallo nos está enseñando. Es un cristiano servicial y gentil con la iglesia, dice el versículo número 5. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Cristianos conocidos y no conocidos, pero cristianos, hermanos. Qué bonito. Hermanos. Sin ningún tipo de denominación. Hermanos por la misma fe en un solo Señor, Jesucristo, adoptados por un mismo Padre, Dios el Padre. El recibimiento de la tercera persona de la Trinidad, por el cual hemos sido sellados, el Espíritu Santo. Y esto, para mí, fue un texto que ministró y sigue ministrando mi vida de manera donde puedo ver el nivel de madurez espiritualmente que yo puedo tener en Cristo y donde cada quien de nosotros podemos verlo. Todos conocidos y no conocidos, pero hermanos en Cristo. De esto se trata la iglesia. Miembros los unos de los otros. Unidos entre sí. Somos el cuerpo de Cristo. Donde Cristo es en la cabeza. Y esto es algo que se puede ver en la vida de Gallo. Pero el versículo número 6 también nos está enseñando en cuanto al buen testimonio de amor que otros están aquí dando en base a la vida de Gallo. Es decir, lo que otros cristianos están testificando en cuanto a Gallo, a su conducta y a su ministerio. Dice en el versículo número 6, dice, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarla a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pero ellos daban testimonio de su amor. Dice en el versículo número 6 ante la iglesia. Otra de las características en este mismo versículo que hemos leído, pero también está tratando de cómo trataba a los misioneros. Y este fue un tema importante donde la vida nos está diciendo, ayúdale, dice, pero cómo es digno del Señor. Y dijimos que esto es un sinónimo de como si fuera a mí mismo. O sea, que Jesucristo mismo nos esté diciendo estas palabras. Y vimos algunos de los textos que corrobora esta verdad. Y el que da un vaso de agua a alguno de estos pequeñitos o lo da en mi nombre o hagamos lo que hagamos en el nombre de Cristo, dice que es como si nosotros mismos lo estuviéramos haciendo para Él. ¿Cómo nosotros vamos a servir a Cristo? Bueno, la única manera de servir a Cristo tiene que ver con el servicio de entre los hermanos. Es entre nosotros como nosotros podemos servir a Cristo. Cuando nos servimos los unos a los otros, y por eso el ministerio de la iglesia es tan importante, es que entonces estamos sirviendo a Cristo, pero es por medio de nosotros que el servicio es a Dios. no le vemos, pero nosotros somos el cuerpo místico de Cristo aquí, en la tierra, su iglesia. Y es entre nosotros donde manifestamos el servicio a Dios. Esa es otra característica que vimos también en la vida de Gall. Y otra de las cosas que resaltan es la hospitalidad y la generosidad. Estos eran distintivos en su vida cristiana. Era sin lugar a dudo un hombre hospitalario. Él era el que estaba atento a cada quien que venía por la iglesia, esos misioneros o esos predicadores que venían, verdad, de otros lugares transmitiendo el evangelio o enseñando la palabra de Dios. Ahí nos encontramos a Gallo siendo hospitalario y también un hombre sumamente generoso. Gallo es la típica persona, verdad, del cristiano que pensaba en generosidades como dijimos en el libro del profeta Isaías. Dice que el generoso piensa en generosidades y por sus generosidades será exaltado. Y aquí encontramos un ejemplo de un hombre que estaba atento a la necesidad de otros y vemos si no de manera explícita, si de manera implícita, vemos que el servicio y su generosidad es algo que vemos en su testimonio. Él era un hombre que estaba cerca de las necesidades de otras personas y las cubría como era digno del Señor y como Juan mismo le estaba enseñando. Ahí encontramos otra parte muy importante en la vida de Gallo. Y otra de las cosas que también podemos ver o apreciar también es esta sujeción que Gallo tenía al apóstol Juan. ¿Por qué todo esto? Porque esto es lo que no vemos en la vida de Diótrefes. Por lo supuesto. Gallo, él está sujeto no solamente a su padre espiritual o a su pastor sino al apóstol Juan. A la autoridad apostólica que se estaba ejerciendo aún todavía con Juan en vida en el primer siglo de la era cristiana. Y esto para Gallo tenía mucho peso. Él respetaba a la autoridad. algo que veremos que es precisamente lo opuesto y lo que no se ve bajo ningún tipo de matiz en la vida de Diótrefes. Y otra cosa más en el versículo número uno aunque ya lo hemos visto es que Gallo era un cristiano amado por Juan como dijimos pero dentro de esa esfera que tanto escasea como es la verdad. Bueno, después de haber visto un poco por encima algunas de las características de Gallo recordando más bien lo que hemos visto del versículo número 2 al versículo número 8 ahora vamos a ver alguna de la corta biografía algunos puntos de la corta biografía de Diótrefes pero ¿cuánto nos habla esta corta biografía de dos versículos ministerial de Diótrefes? ¿cuánto nos está hablando de la ausencia del carácter de Gallo en su vida? Y a la misma vez de la ausencia de ser un hombre caminando en la verdad o de la ausencia de vivir a Cristo. Nos encontramos en estos dos versículos los versículos número 9 y número 10 y lo que nosotros vemos en Diótrefes es que para lo que para Gallo era el centro de atención todos los demás y él estaba para servir a los demás para dar hospitalidad a los demás para cubrir las necesidades de los demás Gallo vivía en esta manera y aquí nos encontramos a un hombre donde todo giraba en torno a sí mismo él era el centro de atención él amaba el reconocimiento por sobre todas las cosas de sí mismo él es un hombre donde vemos que demanda el reconocimiento de la iglesia de una manera impuesta y no ejerciendo autoridad o ganada bueno esto es lo que nos está hablando la vida de Diótrefes un hombre que rechazaba la verdad cuando Gallo era un hombre que amaba la verdad que vivía y andaba en la verdad aquí nos encontramos a alguien totalmente opuesto rechazaba la verdad la verdad no era amada por Diótrefes se amaba tanto a sí mismo que lo único que deja de manifiesto es un egoísmo un egocentrismo y literalmente dicen en el versículo número nueve a quien le gusta ser el primero entre ellos Diótrefes es la típica persona que quiere ser el primero de todos pero no en cuanto al servicio no en cuanto al amar en cuanto al ejemplo en cuanto a la piedad no tenemos que ver que Diótrefes amaba ser el primero en todo pero en cuanto a lo que exigía de los demás para con él él exigía que los demás le amaran le sirvieran le adularan él era el tema de todo y de hecho vemos que estaba dando hospitalidad no a los maestros bíblicos sino a los falsos maestros e inclusive si alguien dentro de la iglesia como nos enseña el versículo número diez daba hospitalidad a algún maestro bíblico estaba expuesto a que fuera excomulgado o echado de la iglesia este es el perfil de Diótrefes otra de las cosas que vemos es su falta de sujeción es algo notable él nos está sujetando como vemos el versículo número nueve a la autoridad del apóstol Juan no acepta lo que decimos es decir él vive una plena anarquía él hace lo que quiere lo que le parece y él es su propio Dios él es su propio amo él se sirve a sí mismo él dictamina las cosas según a criterio propio y no según la palabra eso nos está enseñando la vida de Diótrefes porque no tiene ninguna sujeción ni ningún reconocimiento espiritual por parte del apóstol Juan vemos que el deseo en este caso de Diótrefes no era el servicio sino como hemos visto y hemos dicho sino el ser servido el que otros le sirvan cuando analizamos un poco su vida y es corta lo que decimos en estos dos versículos una de las cosas que que uno se puede dar cuenta es que Diótrefes no está siendo corregido al menos lo que puedo ver aquí leyendo y leyendo una y otra vez no es tanto por su herejía en sí que no deja de ser algo que está verdad que no está viviendo bíblicamente pero no está hablando de enseñanza sino de una conducta sino lo que nosotros estamos viendo en la vida de Diótrefes y que Juan va a corregir y va a tratar como veremos más adelante tiene que ver más con su soberbia tiene que ver más con su orgullo porque él es todo verdad él es el primero en todo si este es el hombre que estamos viendo que es totalmente opuesto a gallo y que todo gira en torno a sí mismo yo pensaba que es lo que movía a Diótrefes moverse como se movía hacer lo que hacía demandar lo que demandaba y creo que hay algo que no fallamos y que está de manera muy universal en cada quien de nosotros en distintos niveles y tiene que ver con el orgullo pasar sin hablar del orgullo en el tema de Diótrefes creo que es no ser sabio porque esto es lo que nosotros vemos en este personaje el amor a sí mismo de una manera sin control porque uno dice bueno como es posible verdad vivir de esta manera tan engañosa tan distante del ejemplo de Cristo como es posible de estar ministrando o estar dentro de una iglesia con este pensamiento y con estas actitudes y creer que aún todavía lo estás haciendo como bien y solamente creo hay una respuesta que corresponde a lo que en verdad nos estaba presentando la Biblia y es a esta soberbia o a esta arrogancia u orgullo que no deja de manifestar en estos dos versículos de manera tan grande la vida de Diótrefes por eso es curioso ver que una de las características que define el corazón de todo ser humano tiene que ver en alguna manera con este punto dice en el libro de los proverbios en el capítulo número 21 versículo número 4 dice que ojos altivos y corazón arrogante en lámparas de los impíos eso es pecado ojos altivos y corazón arrogante bueno si hay algo notable y algo visto en la vida de Diótrefes precisamente tiene que ver con una vida arrogante un corazón orgulloso unos ojos altivos como nos define aquí el libro de los proverbios así que digamos que este es el origen por el cual este hombre se rige en su cristianismo el orgullo domina su vida el orgullo es su señor quien ocupa el trono del corazón de Diótrefes es la arrogancia la soberbia otra de las cosas que podemos ver que el orgullo hablándonos aquí la palabra de Dios en cuanto a niveles distintos en los seres humanos pero sin lugar a duda definiendo lo que es el pecado tocante a lo que es ojos altivos y corazón arrogante pero el orgullo obra de tal manera que precisamente a veces lleva el cometido o el fin de que cristianos se olviden de Dios de sus bondades de su fidelidad el orgullo no solamente es la raíz de lo que estamos viendo en cuanto a definición de pecado sino que el orgullo tiene una obra en sí en el corazón de los hombres y hablando aquí de cristianos la propia vida nos está enseñando hay algunos ejemplos pero yo quiero leer lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo número 8 que es un texto o un pasaje que todos conocemos que lo vamos a relacionar creo que de manera muy clara y evidente en los versículos número 11 al 14 porque este pecado de arrogancia o de orgullo o de altivez como nos ha definido el libro de los proverbios aquí en Deuteronomio nos está hablando del pueblo de Dios el pueblo de Israel pero alguna de las características que nosotros podemos ver en cuanto a tomar lectura de lo que le aconteció al pueblo de Israel son muy significativas con lo que nosotros estamos viendo o tratando de estudiar a modo de biografía corta en la vida de diótrefes y aquí nos está enseñando en Deuteronomio capítulo número 8 versículo número 11 dice cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y toda tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique entonces versículo número 14 tu corazón se enorgullezca y que ocurre cuando el corazón se enorgullece dice y te olvides del Señor tu Dios yo pensaba preparando un poco estudiando esta carta y preparando este sermón que razón podría tener diótrefes para olvidarse de manera tan constante de Cristo de sus enseñanzas de su Dios en el caso de que lo fuera por eso para mi toma peso el orgullo porque no solamente habla de esta vida pecaminosa con estos ojos altivos que hemos visto en el libro de los proverbios y con un corazón arrogante que caracterizaba la vida de diótrefes sino que también ese orgullo viviendo en la vida de diótrefes estaba haciendo de manera continua que él estuviese olvidando a Dios que aun cuando veía otros cristianos entre ellos Gallo y Demetrio que estaban viviendo la manera correcta de lo que el apóstol Juan había establecido como principios apostólicos de la iglesia cristiana él no estaba viendo nada de esto que era para con su propia vida viviendo dentro de la iglesia con ellos mismos él está muy distante y el motivo por el cual está tan distante precisamente tiene que ver con una vida orgullosa y aquí nos está dando el ejemplo del pueblo de Israel cuando ellos mismos son enriquecidos cuando por ellos mismos nos siga hablando el pasaje y el texto dice que de mis propias fuerzas yo he conseguido lo que tengo yo he logrado con creces los antojos bueno nos está hablando estas características que bien podemos ver sin lugar a duda en la vida de diótrefes porque el orgullo si tiene un cometido también en el corazón del hombre que conoce a Dios precisamente es hacer que se olvide del Dios que conoce y este creo que es un punto también muy importante pensaba en Oseas en el capítulo número 13 versículo número 6 hablando también del pueblo de Dios y dice cuando comían sus pastos se saciaron y al estar saciados hasta lo que dice el versículo número 6 de Oseas capítulo número 13 se ensorbeció ensoberbió ensoberbeció perdón su corazón al tener al estar saciado el resultado es que su corazón queda orgulloso altanero ensoberbecido no es no es en las caceres esto es curioso no cuando ya está saciado el mismo ejemplo que hemos visto cuando está habiendo una vida abundante verdad cuando las cosas van bien cuando hay prosperidad en el sentido en que como Dios nos bendice verdad cuando ya no tenemos que orar o clamar para un plato de comida por ejemplo o una situación que no podemos afrontar unos zapatos no lo sé un sinfín de cosas o otros niveles cada quien con niveles distintos y cuando eso ya se obtiene y se tiene la Biblia nos enseña que nos cuidemos todos debemos de cuidarnos y saber depender siempre 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 del Señor siempre esto es lo que nos enseña el ejemplo del mismo apóstol Pablo escribiendo a los filipenses él había aprendido a tener abundancia y él había aprendido a tener también escasez por eso es que todo lo podía soportar en Cristo por eso es que dentro de ese contexto todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso no era algo que él tuviera naturalmente porque esto no es una naturalidad que tenemos nosotros no Dios le enseñó al mismo apóstol Pablo a saber vivir en abundancia y a saber vivir también en escasez pero en ambos puntos sin nunca olvidar a Dios en los momentos cuando hemos vivido como quienes hemos vivido en otros momentos otras etapas de nuestro cristianismo debemos dar las mismas gracias yo siempre digo nosotros tuvimos tiempo viviéndolo un poco difícil cuando estuvimos de misionero años en condiciones no muy buenas y no porque no tuviéramos sino porque había que vivir en esta manera pero el agradecimiento que tuvimos a Dios y veces lo hablamos es exactamente el mismo agradecimiento yo dormí dos años en un suelo en la selva en plena tierra y le di las mismas gracias a Dios y le di las mismas gracias a Dios que hoy en día tengo un corchón muy bueno pero te lo digo con todo mi corazón aprendí a darle gracias a Dios por todo pero en la profundidad de mi corazón por todo es por todo si hay algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos bendice las cosas materiales es precisamente de no olvidarnos de aquel quien provee todo lo que tenemos por eso es lo que nos enseña la palabra de Dios dar gracias a Dios por todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús por años nosotros hemos caminado no teníamos vehículo y caminar por lugares donde no era fácil caminar yo me acuerdo que Marcela era muy pequeñita en una parte de Argentina y entre la mañana y en la noche cuando regresaba eran continuas violaciones robo atracos era una villa bastante peligrosa y yo no tenía vehículo para recogerla andábamos por mucho tiempo no teníamos vehículo ninguno y yo me acuerdo del clamor a Dios simplemente porque la guardara hasta que llegara a casa ahora el asunto es si hoy nosotros vivimos en otra dimensión ahora nos vamos a olvidar de clamar al mismo Dios porque ahora tenemos simplemente un vehículo y las cosas son más fáciles podemos correr el peligro de que nos ocurra y diferentes situaciones en cada quien de nosotros pero a mí este texto este pasaje me habla mucho de algo que a veces nosotros y empezando por mí mismo pudiéramos estar despistados o desviados y la centralidad de tu corazón y el mío no sea Dios en sí mismo sino lo que Dios nos está dando no aquí la clave que nos enseña es que Dios debe de ser el todo de nosotros Pablo decía si vivimos es para él si morimos es para él nuestras vidas han sido rescatadas de tal manera del mismo infierno que no nos corresponde más a nosotros que tenemos un dueño un redentor quien nos ha comprado a precio de sangre y es una gran verdad que muchas de las cosas a las cuales también hacemos a veces alusión en casa de las cuales vivimos hoy en nuestro diario vivir recordamos los otros tiempos precisamente por la dependencia por la cercanía del corazón de Dios para con todo y eso no lo debemos de perder sin importar donde estemos lo que tengamos no importa pero si hay algo que debemos de tener siempre vivo en nuestros corazones es este clamor y agradecimiento continuo a Dios aquí nos está hablando que una de las obras que tiene también o una de las obras que tiene como fin cometido el orgullo precisamente es hacer que los hombres de Dios se olviden del Dios de ellos y esto es lo que vemos en estos dos pasajes leyante la historia de Ucías de este rey y si tú vas a segunda de crónicas en el capítulo número 26 versículo número 16 hablándonos en este versículo del rey Ucías dice pero cuando llegó a ser fuerte aquí nos habla de un rey que cuando llegó a ser fuerte dice su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso otra de las cosas que podemos ver en cuanto a este texto es que el orgullo en sí mismo acarrea infidelidad estamos estudiando hemos empezado el domingo con lo de ser fiel y a la misma vez para interpretar la fidelidad debemos también de saber qué es la infidelidad ser fieles a Dios y aquí vemos también que una de las cosas y una de las características del obrar del orgullo es que acarrea infidelidad no tan nuevamente como dice el texto pero cuando llegó a ser fuerte hablándonos del rey Hucías su corazón se hizo tan orgulloso no es que fuese solamente orgulloso no se hizo tan orgulloso fue tan tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios podríamos desglosar este texto y sacaríamos algunos puntos muy importantes de mucho provecho pero no es lo que nos toca pero el corazón cuando llega a hacerse fuerte en el caso del rey Hucías se hizo de una manera tan grandemente orgulloso que precisamente el obrar su accionar fue de una manera tan corrupta que ya dejó de ser fiel a Dios nuevamente el origen o el motivo o la causa de estas consecuencias es el orgullo en el orgullo no hay nada absolutamente nada bueno decir que quien estamos aquí o alguno de los que estamos aquí estamos exentos del orgullo es cometer un error de orgullo ojalá en distintos niveles dependiendo de la madurez que tengamos cada uno y como Dios se esté tratando con nosotros pero el orgullo es uno de esos pecados que estará con nosotros hasta que partamos con Cristo pero nosotros no debemos conformarnos a que el orgullo tome el control o produzca desagradecimiento en nosotros o infidelidades en nosotros nosotros debemos ser provistos del carácter de Cristo y en este caso el ejemplo que tenemos Agallo al cual debemos de apreciar en un modo de conducta cristiana y rechazar o despojarnos de la vida de Diótrefes o el ejemplo de su cristianismo nuevamente entre comillas aquí vemos que el orgullo también acarrea infidelidad pero un poco más adelante mismo en segunda de crónicas en el capítulo número 32 hablándonos del rey Ezequías había otra cosa que creo que es importante que también tiene que ver con el orgullo en segunda de crónica capítulo número 32 versículo 24 al versículo número 26 dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al señor y él le habló y le dio una señal mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido porque su corazón era orgulloso por tanto la ira vino sobre él sobre Judá y sobre Jerusalén pero después Ezequías y esto es lo bonito también humilló el orgullo de su corazón sabes Ezequías da con el problema en sí cuál es el problema el orgullo de su corazón nota que no habla de su humillación en sí sino de dónde provenía el problema que Ezequías tenía de desagradecimiento de su corazón por eso dice en el versículo número 6 que cuando Ezequías se humilla humilló el orgullo de su corazón tanto él como los habitantes de Jerusalén de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías pero si leemos el versículo número 25 nos está enseñando precisamente este punto más Ezequías no correspondió al bien que había recibido porque su corazón era orgulloso lo que nos viene a decir es que el orgullo también trae ingratitud o desagradecimiento pero Ezequías Ereucías es el pueblo de Dios y aquí nos está enseñando también el diótrefes estamos viendo características muy similares y debemos yo creo tener presente también que o cuanto menos no olvidar que es precisamente a través del orgullo que el pecado entre al universo por medio de Satanás es por medio del orgullo que el pecado entra en el universo tenemos Ezequiel tenemos Isaías pero Isaías de manera más comprimida en el capítulo número 14 versículo número 12 antes de Jeremías Isaías 14 aquí nos habla cuando Satanás intentó el saltarse por encima de Dios versículo número 12 dice la palabra de Dios dice como has caído del cielo o lucero de la mañana hijo de la aurora has sido derribado por tierra tú que debilitabas a las naciones pero tú dijiste en tu corazón subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes me haré semejante al al altísimo y aquí estamos viendo verdad el orgullo entrando en el universo a través de Satanás queriéndose exaltarse por encima de de Dios y de ahí podemos ver las consecuencias por todas las escrituras ya desde Adán y Eva y esto está en todo hombre en esta herencia pecaminosa es el pecado original que nos acompaña está este perfil del orgullo en nosotros no es algo para subestimar o olvidar no tenemos que estar atentos verdad y fijarnos bien en lo que la palabra de Dios nos está enseñando con respecto a lo que estamos viendo y lo que estamos viendo precisamente en la vida de Diótrefes es este tipo de persona orgullosa egoísta egocéntrica que siempre busca el reconocimiento de los demás hacia sí mismo que busca ser un hombre adulado que busca tener el primer lugar en todo que vive para sí mismo esto es lo que estamos tratando de ver también en cuanto al pasaje que estamos estudiando también en la tercera carta de Juan y precisamente estamos viendo cosas que tienen que ver con nuestros días también eran hombres como Jesucristo también nos enseña y podemos ver en Juan capítulo 5 versículo número 44 o esos diótrefes en plural no estamos hablando más que un ejemplo pero diótrefes en plural precisamente tiene que ver con esos hombres como esta pregunta en Juan 5 44 que dice lo siguiente ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? así que este diótrefes era un hombre que buscaba su propia gloria ser glorificado por los hombres un poco más adelante en el mismo evangelio de Juan capítulo número 12 versículo número 43 esto canta a los fariseos dice porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de quién de Dios este también ese es carácter de diótrefes este es el tipo de personas que hemos dicho que son amadores de sí mismos abusadores que buscan el protagonismo dentro de la iglesia no olvidemos que estamos hablando de un personaje dentro de la iglesia a veces es difícil detectarlo pero puede estar y de hecho es lo que nos está enseñando la tercera carta de Juan que nos pasemos por alto nuestras propias interpretaciones o demos por concluida alguna de las cosas que nosotros pensamos o presuponemos que ya son no, nos está advirtiendo a estar atentos otro tipo de personalidad o característica de estas personas de estos diótrefes es que siempre buscan como hemos visto el ser servidos ellos se aman tanto a sí mismos ¿verdad? y creen que tienen tanto valor que ellos buscan siempre el ser servidos es algo que busca y que nosotros vemos también en el perfil de la vida aquí de diótrefes y otra de las cosas que implantaban miedo en la iglesia recordamos lo que es el versículo número 10 si él oía que alguno de la iglesia estaba dando hospitalidad a un cristiano o a un predicador bíblico o a un misionero él estaba siendo arriesgado a que fuera excomulgado expulsado de la iglesia entonces estaba transmitiendo o implantando este tipo de miedo terror que la gente no hiciera lo correcto como Dios dice en su palabra sino que se sometieran a su pensamiento ¿verdad? a su manera de pensar o de enseñar él quería tener el control de todo esto los diótrefes olvidan los principios del reino de Dios por aquel quien ha dado los principios y es el rey del reino es curioso ver pero si hay un principio que nosotros podemos ver en sintonía o en paralelo a lo que estamos viendo aquí en la vida de diótrefes en la tercera carta de Juan es lo que nos enseña Jesucristo mismo en Mateo capítulo número 20 dice en el evangelio de Mateo capítulo número 20 versículo número 25 Mateo capítulo número 20 versículo 25 pero Jesús llamándolos junto a sí dijo sabéis que los gobernantes de los gentiles enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos no ha de ser así entre vosotros sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo y mira el ejemplo que pone ahora aquí Jesucristo mismo así como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por por muchos es curioso ver que este tipo de persona de los diótrefes están olvidando estos principios del reino de Dios donde el ejemplo supremo lo tenemos en el mismo rey del reino que Jesucristo mismo y Jesús no se está hablando de cosas que están bien pero con el orden cambiado porque las actitudes son distintas el que quiera ser el primero que es lo que dice nos está hablando de un servicio el que quiera ser grande no dice que está Marcelo pero nos está dando la solución que es precisamente lo que no vemos en la vida de diótrefes por eso dice y el que quiera entre vosotros ser el primero dice que lo que tiene que ser es siervo aquí encontramos que dice que siempre quiere ser el primero entre ellos pero una ausencia que estaba en la vida de diótrefes es precisamente la servidumbre el servicio el ser siervo es el que quiere ser el primero será vuestro siervo y el que quiere llegar a ser grande será vuestro servidor quería ser grande y quería ser el primero pero ni quería ser siervo ni quería ser servidor esto es lo que si vemos en la vida de quien de gallo y es lo que no vemos en la vida de diótrefes todo lo opuesto todo gira en torno así a sí mismo todo tiene que ver con él y nada con Dios ni por supuesto también con la propia con la propia iglesia y dice el versículo número 9 la segunda parte con esto acabamos una de las cosas que vemos en el orgullo de diótrefes que era tan grande que precisamente no está reconociendo la autoridad del mismo apóstol Juan es tanto lo que él cree que vale es tanto lo que él cree que ejerce es tanto lo que él cree que merece es tanto lugar que él mismo ocupa es tanto el amor que él demanda que le amen el servicio que le sirvan que precisamente están menospreciando y rechazando la autoridad apostólica del mismo apóstol Juan y es por eso que al final del versículo número 9 dice no acepta lo que decimos no acepta lo que decimos o no nos recibe creo que dice la reina Valera ¿no? ahora aquí solamente para acabar es algo importante lo que está diciendo el texto en sí es que diótrefes no está aceptando o no está recibiendo aquellos quienes el mismo apóstol Juan estaba enviando a la iglesia donde se encontraba a Gallo es decir que cuando diótrefes no está aceptando a quienes Juan estaba enviando lo que significa el texto es que diótrefes no estaba aceptando a quien por tanto a Juan mismo no es que Juan estuviera dentro del grupo de los que estaban dentro de la iglesia y diótrefes no estaba aceptando a Juan ni a sus acompañantes los misioneros lo que el texto nos está enseñando es que no nos está aceptando ¿verdad? este pronombre personal en plural está hablando de esta inclusión del mismo apóstol Juan pero al no recibir a los que Juan estaba enviando esto significaba que diótrefes no estaba respetando a quien enviaba que era el mismo apóstol Juan ¿sabe dónde hay un principio que bíblicamente nos enseña esta gran verdad? Juan 1320 nos lo enseña de una manera categórica clara contundente cercana a lo que en este texto pudiéramos nosotros interpretar en verdad en verdad os digo el que recibe al que yo envíe me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió esto es lo que en verdad nos está enseñando la última parte del versículo número 9 eso es lo que Juan nos viene a decir cuando dice no acepta lo que decimos o no nos recibe Juan lo que viene a decir es lo mismo que Jesús se está enseñando aquí no me recibe a mí al no recibiros a vosotros o sea a mí me está rechazando lo que dice el apóstol Juan al no recibiros a a vosotros creo que aquí lo podemos dejar porque para entrar en el versículo número 10 no nos va a dar a tiempo y nos vamos a extender mucho pero este tipo de personas son las que dañan a la iglesia este tipo de síntomas de de ambición no de de poder estos diótrefes lamentablemente están muy adentro de las iglesias y siempre muestra este tipo de característica creo que la primera manera de poder ver o poder detectar dónde está es en el nivel de orgullo porque el orgullo habla siempre de de nosotros poder ver cómo está viviendo qué es lo que anhela qué es lo que demanda cómo vive o cómo sirve porque esto lo que nos está enseñando que son pecados que dañan a la iglesia que destruyen la comunión de los hermanos dentro de la iglesia que es lo que nos está enseñando también esta tercera carta de Juan así que este tipo de arrogancia y orgullo espiritual lo que vemos en diótrefes es que él pide ser amado él pide ser servido entre tanto que a la misma vez él niega amar y servir a otros él pide que se le ame que se le sirva pero a la misma vez está negando que él ame y que él sirva así que esto es lo que podemos ver en este versículo número 9 se nos ha alargado un poco y creo que es mejor dejarlo aquí para no entrar con el versículo número 10 pero estos dos versículos nos están hablando mucho mucho más de lo que simplemente aparentemente vemos de diótrefes pero si tú analizamos y orando buscamos a Dios y vemos en este desglose en cuanto a este texto vemos que hay muchas muchas enseñanzas en sí mismas y una de las que no debemos descartar que creo que de manera personal es muy importante tiene que ver con el orgullo del corazón no es nada bueno es algo que no podemos dejar que nos controle es algo que cada vez debe de ser algo que sea menos menos posicional en nuestras vidas o que esté menos en nosotros y esto solamente ocurre cuando tenemos más el parecido con quien con Cristo la única manera en que nosotros seamos cada vez menos orgullosos es que cada vez seamos más como Cristo y creo que aquí hemos visto varios ejemplos pero Cristo mismo dijo el Hijo del Hombre no vino para ser servido aquí tenemos un buen pilar ¿verdad? sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y esto es lo que debe de estar en nosotros como iglesia servir y darnos por los por los demás amén Amén Amén